Consejos para vivir mejor, año nuevo, vida nueva, seamos felices los tres. Y aquí hay consejos para ser felices, como por ejemplo, cómo combatir las plagas que atacan la madera. Ah, sí. O sea, cómo va a ser feliz uno si tiene toda la madera llena de agujeros. Claro. Después, cómo servir un cóctel en su casa. Y aquí algo de lo que hablamos recién, Rolón. Los gestos, ¿qué significan los gestos? Gestos abiertos y cerrados. Ajá. Usted le va a venir bien para remallar a los locos que lo van a hacer. Sí, los pacientes. Gestos abiertos. Claro. Y después, cómo destapar un lavatorio. Ah, qué lindo. Está bien. O sea, todo lo que nos preocupa para ser felices de una vez. Con un lavatorio destapado, con las plagas eliminadas, con un cóctel servido. Y con un gesto abierto, seremos felices para siempre, señora. El más peligroso de los bichos de los tirantes es el bicho taladro. El bicho taladro. ¿Cómo? Ah, yo creí que era una marca de taladros. No, el bicho taladro. Sí, claro. O sea, taladros el bicho. Como en japonés. Claro. Fábrica de taladros el bicho. Ajá. Claro. Presenta este espacio. Fábrica de taladros el bicho. Ya me lo han dicho. Taladros el bicho. Y este agujero también lo hice con un taladro el bicho. Y está todo dicho. Para lo más chiquitito. Claro. Ah, para lo más chiquito el taladro. Taladros de juguete el bichito. La madera puede ser atacada por organismos, hongos y plagas. Sí, o sea, organismos, claro. ¿Usted qué es? ¿Un organismo, un hongo o una plaga? Los cuales la usan como fuente de alimento. Si la comen. Ah. Ah. Taladros. Sí, son plagas, dice. A mí me la diga asco. ¿A usted, Rolón? Sí, sí. Voy a comer madera. Pero bueno, escúcheme. Nosotros no somos plagas. No, no. Y hongos. Por ahí el pan negro, a mí me parece que algunos lo hacen con acerrín de madera de ataúdes. Bueno, dice. Detectarlos es el primer paso para poder erradicarlos, dijo Rolón. Ajá. Primero lo tiene que detectar, sino cómo lo va a erradicar. Qué linda palabra, erradicar. Es horrible. Se erradica tú. Te voy a erradicar a patadas. Si no te bajás de ahí. Claro. Algunas de las plagas más habituales son justamente el bicho taladro. Ah, mire. Que es el insecto más común entre los que atacan la madera. El más barrio. También se le llama hilotrupes bajulus. Con lo cual no ganamos mucho. No. Que quiere decir, justamente, bicho taladro. Al nacer, al nacer usted, Rolón. Sí. Las larvas perforan dos o tres centímetros a usted. Ah, poquito. Perforan. Dentro de la madera. Al nacer, mirá que bicho dañino. Ya cuando nace, se perfora. Se aprovecha porque uno es chiquito. Claro. Y avanzan por el agujero. Ah. Haciendo verdaderas galerías. Ah, mire usted. Tráfaro arquitectónico. Que se prolongan. Ah. A lo largo de la veta. ¿Cómo? De la madera. ¿Quién es la veta? La hermana Elberto. La hermana de Elberto, que tiene, está llena de agujeros. Por eso le dice... Claro. ¿Quién se agarró? Elberto, el dueño del bicho. Su acción es intensa. La acción de la veta, efectivamente. Ya que puede cavar varias galerías sin que se note el daño. Ah, claro, porque como va por adentro, usted no se da cuenta que la madera se lleva a la veta. Tiene toda la madera llena de agujeros. Y usted mismo, al ser humano, ya acabamos de decir. Sí, cuando quiere acordar. Cuando uno es medio como de madera, esas personas que se mueven poco, a Pinocho le pasaba esto. Y te agarra el bicho taladro y te agujería, te deja, te acribilla. Ajá. Te deja todo lleno de galerías. Y vos no te das cuenta. Tenés toda la madera agujería y no te das cuenta. Y un día, che, chau, te desmoronaste. Pues sos todo galería. Sí. No te podés sostener. Qué cosa, qué duro. Impresionante. Sí, impresionante, pero... Sí, bueno, pero hay que hacer algo. Y sí, claro, hay que combatir el coso, el bicho este. Hay que erradicarlo. Hay que ponerle el veneno por el agujero, ¿no? En el agujero, porque en el taladro va el agujero. En el agujero, claro. Y cómo lo pone por ahí? Primero busca el agujero. Ajá, sí. Y después se pone el veneno en la boca y sopla por el agujero. No pasa por el veneno en la boca, está loco. Y si no, ¿cómo va a llegar? Pero aquí es veneno para el bicho. Es veneno para el bicho, usted no le hace nada. Ah, no, es sinófugo para el ser humano. ¿Quién se lo pone en la boca? No, bicho taladro. Lo que dice usted es el nombre latino. Sí. Inocuo bajulus. Sí. ¿Eh? Bueno, también puede ser que usted tenga termitas. Ajá. ¿Eh? Estos insectos se encuentran en todo el mundo. O sea que no hay manera. Y eso lo consuela a uno. Sí. Causan daño en el interior de la madera y puede pasar inadvertido durante largo tiempo. Y a mí qué me importa. Polillas. ¿Cómo? Pero a polillas. No, ¿cómo que me importa? ¿Usted dice así? ¿Usted no tiene escalera de madera? Sí, tengo. Y bueno, a lo mejor usted confiado va a subir una escalera y no se da cuenta que por dentro le han hecho toda una galería. Y usted se le rompe el escalón y se rompen los cuerpos. Exactamente, mire qué peligroso. Y sale el bicho taladro corriendo. La guisera me mata. No, ¿por qué va a salir corriendo el bicho taladro? Bueno, esto es lo del bicho taladro y de las termitas y de las polillas. Pero las polillas ingieren más bien prendas, ¿verdad? Las polillas ropa, sí. Ropa. Sí, sí. Ropa. Sí, por eso hay que ponerle la bolita de naftalina. Naftalina. Hay que tirarles, ¿no? Sí, hay que tirarles. No, no la mata, hacía. ¿Ah, no? No, no. Con la onda. No son para tirar. Ah, yo creí que... Que eran para... Usted se ponía, abría la puerta al romper y le entraba a dar. No. No quería escrachar con una gran siguiente. Tiro a la polilla, ¿no? Y no le come la bolita, la polilla. No, no le come la bolita de naftalina. No. No, porque justamente el olor de la naftalina ya la repele. Ajá. El olor... ¿La repele qué? El olor. El olor, sí. Nosotros también, bueno, al lado de la fábrica de taladros, había una fábrica de bolas de naftalina. Ajá. ¿Al lado del bicho, la fábrica? Sí, al lado del bicho estaba la fábrica, que se llamaba también, ¿no? Sí. Por el dueño. Sí. Ajá. Volastegui. Ajá, dije... ¿Y la marca de la naftalina, Volastegui? Ajá. Perdóneme, ¿no? Nosotros te atendimos esa fábrica. Disculpenme la ignorancia. Así es, teníamos las bolas de naftalina más grandes. ¿Ah, sí? Claro, porque veo que todos los mezquinan. ¿Eran famosos ustedes por...? Sí, sí. Verdaderamente. Sí. Venían todos, mire, vengo acá porque... Me han dicho... ...las bolas de naftalina que ustedes fabrican son más grandes que las otras. Ajá. Y entonces eran más eficaces. Sí, pero no se deja a qué punto es una ventaja eso, porque por ahí usted pone las bolas muy grandes en el bolsillo. Yo sabía que usted me lo iba a decir. Ah, y se nota en el bolsillo. Se nota en el bolsillo. Nosotros guardamos las bolas en el placar. Claro. Y no hay que poner en el bolsillo de la campera o su saco. Claro, porque se le deforman. Claro, por eso. Porque el famoso bolsillo... ...de los pantalones... ...y por ahí se le agujerean de tan pesado. Pero usted lo que tiene que hacer es poner las bolas por el piso del placar. Claro. Y le ausenta toda la... Toda la... Ya llega el... Llega el... Sí, el aroma. El aroma. La polilla llega y ve esas bolas. Sí. Y dice... Acá no me tiene que entrar. No. Acá ni loco. Bueno, y nosotros teníamos de varios tamaños, de varios colores. Sí, sí, puede elegir. Ah, colores para... Sí, sí, para engañar a la policía. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Me necesito hacer una preguntita. Sí. Entonces, ¿sabes? Yo soy dueño de un bar. Ah, lo felicito. Pero esa no es una pregunta, sino una... No, pero me estoy presentando. ¿Cómo, tú me estás preguntando eso? No. ¿Yo soy dueño de un bar? Y se olvidó el signo de interrogación. No, señor, ya voy a hacer... No lo sé, caballero. No. Por mí podía ser el mismísimo Marajá de Capurtala. ¿Cómo quiere que lo sepa si no lo he visto? No, no, pero... 38. No, espérenme. Me estás vendiendo a mí todavía. Ya voy a llegar a la pregunta. Me estoy presentando. Ah. Y digo que los mingitorios se ponen bolitas de colores de nastalina. ¿A dónde? ¿Dónde? En los baños para hombres, en los mingitorios. Ah, ¿sí? Sí, se ponen bolitas de colores de nastalina. Voy al baño, ¿serio? Sí, sí. Yo también, yo quiero saber si ustedes venden. ¿Dónde voy yo? No, no hay ninguna clase de fallosada. No, pero escúcheme. Bueno, ¿ustedes tienen bolitas de colores? No, señor. No, no. Tenemos nada más blanca y negra. Incluso la utilizamos para votación. Bueno, no, y entonces deme, de todos modos, entonces para uso personal. Sí, pero podemos colorear, se las pintamos. ¿Ahí? ¿Le pintamos la bolita? Sí, sí. Ah, bueno, está bien el astilio. Porque Dios le da un... Primero, este... El aroma es agradable y después, bueno, le da un... Sí, es muy agradable. No veo los mingitorios, qué aroma agradable. Sí, se da cara de quedarse. Porque los que no tienen bolitas de nastalina... Claro, sí, pero los que tienen bolitas de nastalina... Ah, la gana. Yo, a veces me dicen, señor, vamos a cerrar. ¿Aca de doctor? De nastalina. Ah, pero ¿qué es lo que está hecho adicto de tanto... Claro, si yo tengo que respirar... No me puedo dormir si no respiro aire de mi mingitorio con bolitas de colores de nastalina. Ah. Doctor, por eso lo vine a ver. Ahora, dígame, ¿por qué no me sacan una duda? ¿Con qué se hace la bolita de nastalina? Con nastalina. O sea, pero ¿cómo es el proceso? No entiendo, ¿qué es la nastalina? La nastalina de las canteras, unas canteras de nastalina que hay en Sierra de la Ventana. Y las vamos redondeando. Claro. Trabajo artesanal, a mano, ¿eh? Las hacemos acá, las hacemos a mano, agarramos... ¿A mano? ¿Pero cuánto tardan por bolita? Eh, 10, 15 minutos por bolita, ¿no? Sí, sí. Llegó un poquito, estamos bajando el promedio. Sí, sí, sí. Como en el 8 y... Pero algunos las hacen medio ovaladas, ¿vio qué? Claro, por apurados. La apurado. Vísteme despacio que estoy apurado, es nuestro lema. Ajá. 40. No, bueno, espere. Bueno, está bien, dígame, para un placar de 4 metros... ¿De 4 metros más grande que la pieza, el placar? No, yo tengo una pieza grande. ¿Qué te pasó eso? Tenía un placar que era más grande que la pieza, la tenía inclinada. Se le venían todas las bolitas, ¿eh? Sí. Se iban robando las bolitas, se iban todas a montar el rincón y las porillas allá arriba. En el juego hoy en el mes. Pero digo, ¿cuántas bolitas necesito? Tiene 4 metros de largo, 3 metros de alto y de profundidad tiene 1 metro y medio. ¿Qué guarda ahí adentro? ¿Qué guarda? La ropa. Nosotros calculamos 2 bolas por decímetro cúbico. O sea, 2 bolas por litro. Haga el cálculo. 1 litro, 2 bolas, es nuestro lema. Incluso tenemos un boliche que se llama... Ajá. Sí. Han puesto un boliche con la ganancia de la nastalina, miren. Bueno, pero ¿qué quiere? ¿Va a comprar? ¿Va a llevar? Bueno, pero dígame, ¿cuántas bolas necesito? Yo le digo, 2 por decímetro cúbico. Bueno, pero haga usted el cálculo que es el profesional. Yo le digo cuánto tengo de placar y usted diga, a mí no me va a gastar la cuenta a mí. Tranquilamente. Depende del tamaño de las bolas. Claro. Elija usted. Acá las vendemos por kilo. Nosotros les pesamos las bolas y se las vendemos. Hoy tenemos la promoción 20 años, 2 por 1. Ah, bueno. Claro. Lleva 2, paga 1. Agarra 2 y paga 1. Pero, ¿promedio cuánto pesa una bola? Promedio tenemos de las más chiquitas hasta las bolas de medio kilo. Sí, medio kilo es para... Medio kilo es eso ya para uso profesional. Claro. Si ya uno lo ve venir entrando al negocio y dice, sí, este es de medio kilo. Está bien. Uno conoce, vio. No, no, yo para uso domiciliario nada más. Bueno, deme, no sé, cuánto, 3 kilos de... 3 kilos. De bola. De bola. Espero que se las pesa. ¿Me las pone así como si fuera pan rallado? Y bueno. No es pan rallado. Usted le echa pan rallado a la polilla y la polilla nada, ni se mosquea. En cambio, usted le empieza a tirar con estas bolas y adiós, adiós, polilla. Adiós. ¿Cómo destapar un lavatorio? Ah, ya sé. ¿Sí? Uh-huh. Cuando las cañerías y los sanitarios se tapan, el primer impulso... Ah, el primer impulso, ¿cuál es? El suicidio, doctor. No. Está el inodoro tapado en la casa de la novia, por ejemplo. Si es baño ajeno hay que rajar. Claro, va al baño en la casa de la novia, cosa que no hay que hacer. Qué papelón. Nunca. Este, usted va a tirar la cadena, digamos. O sea. Y se le tapó el inodoro. Está tapado el inodoro. ¿Qué hace usted? Yo me voy por la ventana. Ok, llamo a la ceja y señora, tengo un problema. No, qué momento. Qué momento, ¿no? El primer impulso, dice acá, sin embargo, es llamar al plomero. Yo siempre, el primer impulso que tengo, doctor, así, cuando me pasa algo, es llamar al plomero. ¿Algo con las cañerías? Algo, cualquier cosa. Cualquier cosa. ¿Pero por qué? No sé, porque el primer impulso es llamar al plomero que solucione el problema. En el caso de los lavatorios, sin embargo, no siempre es necesario recurrir a un técnico, que seguramente cobrará un alto precio por su servicio. Sí, sí, el plomero es caro. ¿Cuánto cobra por visitas? Bueno, yo cobro... ¿A usted es plomero? Sí, 200 pesos la hora. ¿Pero qué sos? Cirujano plástico, hermano, 200 pesos la hora. Cirujano plástico cobra bastante más barato. Sí. Yo soy plomero. Ajá. Pero ¿por qué es tan caro para destaparme algo? Unos sopapos, un poco de liquidito ese que tiran ustedes. Háganlo usted, señor. Pero no le parece mucho, 200 pesos. Imagínese, usted tarda tres horas en destaparme el inodoro. Me cobra 600 pesos. Pero ¿qué es? Que me cambio la cañería con eso, señor. Bueno, se lo destapo o se lo dejo así. Y bueno, no, usted se aprovecha porque yo estoy acá con una señorita y no la puedo... Estoy esperando a una señorita y no puedo recibirla con el baño tapado. ¿Qué queda? Está esperando... Está con una señorita y está esperando a otra. Sí. 300. 300 para mantenerme casado. Confidencial. ¿Cómo quiere que...? Bien. Bien, no se le está... Bien. Dice, si es un cuerpo extraño, si usted tiene un cuerpo extraño... Sí, es cierto. Que tiene... Qué medida, a ver. No fino los hombros que la cintura. Ah, no. Si es un cuerpo extraño lo que ha provocado la obstrucción, o sea, se cayó un señor, consiga un alambre largo. Ah, es un chiste. No, no es un chiste. Consiga un alambre largo. Consiga un alambre largo. El alambre... El alambre San Martín. ¿Qué dice el morete vino? Claro, ¿eh? Los payadores, ¿eh? Y los payadores, ¿eh? ¿Qué? Consiga un alambre largo. Consiga un alambre largo. Así como yo calculo, no seré la palabra. ¡Vamos! Bueno. Forme un gancho con uno de los extremos del alambre largo. Es un gancho. Ah, sí, señora. Un gaucho como para enganchar chorizo. No un gaucho, es un gancho como para chorizo. Para choriciar. Y dice, introduzcalo en el caño. Me da impresión, le digo eso. Déjalo tapado, hermano. Sí, sí. Y vaya girándolo hasta que se destape. ¿Cómo girándolo? ¿Girando qué? ¿El caño? ¿El alambre largo? El alambre. ¿O qué? ¿O qué, señor? ¿Qué es lo que tengo que girar? Doctor. Bueno, es... ¿Cuándo la suciedad es la causa? Ay, que empugrienta. Que esté sucia, señora. ¿Cómo quiere que no sea? ¿Cómo quiere? Lo más indicado es aplicar soda cáustica con agua caliente y no utilizar el artefacto, señor, durante toda la noche. Esto es muy importante. No olvida además ponerse guantes de goma cuando use el artefacto. ¿Ah, sí? O cuando... Ah, cuando se ponga para realizar la operación. Sí, doctor. Doctor. Para realizar la operación póngase guantes de goma. ¿Por qué hay doctores en algunos sanatorios que de puro apurado así vienen nomás a la que te criaste y te operan a mano limpia? Hay que ponerse guantes de goma, ¿no? No, señor, yo le digo, yo ahí dormido como estoy le digo, señor, el apéndice me lo saca con guante de goma o cuantimero de panadería. ¿Qué se cree que soy? Un roñoso como usted. Esos guantes de goma no porque la mano pierde sensibilidad. Bueno, señor, yo prefiero que le pierda sensibilidad y no que me deje cualquier podredumbre adentro. Por ahí, qué sé yo qué estuvo haciendo, ¿a quién le dio la mano ahí en el hall? No, bueno, imagínese, usted tiene que ir manipulando herramientas muy delicadas, tiene que hacer un corte muy preciso, un cirujano. ¿Cómo es que el cirujano trabaja con la mano limpia? No, señor, yo no me dejo. El cirujano trabaja con los guantes descartables de quirófano, que son muy finitos. Ay, señor, pero se pueden romper, ¿eh? Se pueden romper. Sí, bueno, todo se puede romper en la vida. Que no se corta nunca las uñas, que anda de tanto rascaz, tiene uñas largas y por ahí... Ni bisturí necesita. ¿El qué? ¿El bisturismo? Este, todos, todos los que están en el quirófano tienen que tener los guantes y eso. ¿El paciente también? No, el paciente no. Primero el paciente. Porque por ahí se toca el tipo. Se va a tocar, está dormido. No se toca. ¿Y dónde se va a tocar? ¿Dónde te están operando? Claro. Yo me están operando y digo, ¡ay! Me pica. Se toco, me pica y me rasco. Claro. Sí, sí, sí. Es mejor que se rasque uno y no que lo rasque otro. No que lo rasque. Ay, doctor. Pero disculpe, pero usted no sabe que... ¿Por qué no me rasca? Usted no sabe que está dormido y atado cuando lo esperan. Y por eso mismo, entonces rásqueme. Más abajo, doctor, discúlpeme. El abuso de confianza. Ya que se los guantes, por la duda. Guarda con el bisturí. Así con guantes no me rasque. Claro. Si la uña... Ajá. ¿Eh? Este, bueno. No, ¿qué tiene que ver eso con el plodero? Sí, ¿qué se ríen? No, para no. Porque todos tienen que tener el barbijo, los guantes. ¿Qué es el barbijo? Marcó mi cara con un barbijo, pero el mío ahí dijo cuando... No, pues se pone un barbijo. Como Mikey Jackson. Era opera también. Yo creí que era para que no lo reconocieran. Por si por ahí le saca una víscera que no es, el tipo dice... Yo no fui. Yo no fui. ¿Quién sabe quién soy? No, no, no. Puedo ser cualquiera. Soy todos y nadie, dice el tipo. No, no, eso es para evitar la salida. Soy raffles. Yo por la salida de microbios. Para que no puedan escupir los médicos. ¿Pueden salir microbios por la boca? Sí, a veces, a cualquiera. ¿Cualquiera? ¿Le puede salir o le puede entrar? Si puma. Ah, le pueden entrar y salir al mismo tiempo los microbios. En distintos momentos, pero entonces... Se chocan incluso. Claro. Para evitar eso, se pone el barbijo, porque imagínese usted tiene ahí... Claro. ...cuerpo abierto. No, yo creí que era que por ahí, vio que hay gente, hay algunos médicos que cuando están haciendo una incisión difícil, abren la boca o sacan la lengua. Sí. Como para dibujar, vio esto. Ah, ya lo tengo, dice. Se babean y... Poné el dedo acá, dice. Claro. Para hacer el... El nudo. El nudo. El que pone el dedo, ese sí tiene que tenerlo. Pues para que no escupan los médicos, vio como los jugadores de fútbol. Están concentrados, van a hacer tiro libre, escupen. Por ahí el médico... Te digo también, por hacer un inciso, eso... Si usted le está dormido, dice. No, no, no. Pero bueno, no importa. De todos modos, usted no se va a poder rasgar, como le digo, está dormido y lo atamos. ¿Cómo me van a matar? Claro, porque a lo mejor a usted se le empieza a ir a poco el efecto de la anestesia, no nos damos cuenta y usted mueve una mano y me imagina que... Claro, por ahí le meto una piña a alguno, porque cuando veo que me están cortando así con un bisturí, enseguida yo me defiendo. No, por ahí lo están cargando. Yo me voy a defender. ¡Claro! Uno está desnudo ahí, mirá. Claro, dice, mirá. Dice. No, chaval. Y hasta el vivo, después... ¡Claro! Ya me hago. Acá mandamos nosotros. ¡Claro! ¡Claro! Mirá que esto que tengo en la mano acá, yo estoy aquí. ¡Qué gracioso! Que taladro ni taladro. Bueno. No, no, no importa. ¿Pero qué tiene que ver eso con la cañería? No, nada, pero yo vine a hacerme operar y quiero saber cómo trabaja. Pero espere, ¿cómo vine a hacerme operar usted? Reconocer el terreno. ¿Quién le ha hecho el diagnóstico a usted? No sé, la farmacia. No, que el de la farmacia le dijo, andá y operate. Sí, porque me dolía acá y le digo al de la farmacia, ¿qué será? Y dice, para mí, para mí, es apendicite. Qué diagnóstico preciso, para mí es apendicite. Y bueno, así que opéreme, doctor. No, primero le tenemos que hacer una tomografía computada, a ver si... Ah, no, señor. ¿Gastar plata? Sí, claro, te hacen gastar plata y operan igual. Sí, pero escúchenme. Para eso opérelo. ¿Una tomografía con qué? ¿Qué, duele mucho? No, 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 no le duele nada, quédese tranquilo. No, porque usted dice que uno empieza... No, no. A ver las pequeñas. No, pero imagínese usted que hay un error en el diagnóstico, si yo no lo verifico con una tomografía. Una vez que yo lo abría usted. Sí, y ya que está, sáqueme algo. Y bueno, si yo lo abro... Hay que estar acá bañado y sin fiesta. No, pero por eso digo, si yo lo abro y usted tiene todo bien, porque fue un error en el diagnóstico... Y me cierra de nuevo, no me lo dejará bien. Ah, bueno... No, pero algo le tiene que hacer. La A, para que está pago. La A, para que está pago el día. Está todo pago. Claro. No, justamente, para no someter a su cuerpo a una agresión tan fuerte, porque usted sabe que va a recibir una agresión cuando lo operemos. Ah, encima. ¿Qué le hace? ¿Por qué me van a agredir? Yo no hice nada. No, pero el hecho de... Imagínese, mire, yo le voy a mostrar el bisturí, ¿ve? Este es el bisturí. ¿Le voy a mostrar qué? El bisturí. Ah. Mire, no lo va a tocar, porque es muy filoso. No, no sé. Con este elemento, si usted le tengo... Me pegué a mi hermano. No, será con esa mano. Con este elemento yo le tengo que hacer a usted un tajo. Ajá. ¿Sí? ¿Sabe cómo corta esto, no? Esto le corta un pelo en el aire. Sí, sí. ¿Dónde va a ser el tajo? ¿A eso me va a cortar? ¿Un pelo en el aire? No, 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 pero... ¿Pero dónde va a ser el tajo? El doctor claro. Y según si es en el... ¿De qué se tiene que operar usted? De apéndice. Y bueno, ¿dónde quiere que le haga? ¿En la cabeza, el tajo, no? Ah, y hay que afeitar. Hay que sacarle... ¿Con el bisturí le saca todo el pelo? No, eso lo afeita la enfermera, señor. Ah, qué malo. Eso ya... A no ser que uno a veces afeita solo, eso lo decide usted. Ah, ¿sí? Sí. Ah, sí. Según de que se opere, pues. Le quemé, dice que... Según de la bisturro. Dice, pero con la eléctrica ahí, dice. Eh, bueno... Dice que vienen bravos después. Entonces, usted... Claro, ¿cómo no voy a agredir el cuerpo? Yo le voy a hacer un tajo a usted de 10 centímetros. Bueno. ¿Sí? Bueno, bueno, ¿dónde, qué tengo que hacer? Está bien, espéreme, haga lo que quiera, doctor. Para eso... Está jugado el hombre. Claro, usted es el doctor, usted sabe, doctor. Ajá. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Usted no tiene que hacer nada. Nosotros lo vamos a acostar. Usted lo primero que hace es... Se desviste todo. Y se pone este camisolín. Qué lindo le queda. ¿Qué? El camisolín. Es una marca. No, es la... ¿Cómo se llama el camisolín? ¿No es el fabricante de taladro? Pero ¿quién se lo habrá puesto antes? Escúcheme, ¿cómo me lo pongo? ¿Para adelante o para atrás? No. Digamos, la apertura que queda para atrás. ¡Eh! ¡Ah, qué! Pero está así. Escúcheme, así se acostumbra que es el... Así se acostumbra que usted... Porque nosotros lo vamos a llevar en la camilla, y todo para que usted vaya... ¿Cómo se abrocha la camisa? ¿Para atrás también? No, pero usted se va a atar. Tiene un nudito, nada más. ¡Qué lindo! Ajá. Entonces, después nosotros lo acostamos, en la camilla, lo llevamos al quirófano. Y me operan. Le hacemos una vía de acceso. Ah, 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 por eso. Así es, para poder este... Qué bonito que lo dice. Sí, vía de acceso. Y se llama así, una vía, le clavamos una aguja en alguna vena. Una rotonda. Una vía. Le clavamos así, ¿qué vía de acceso? Esto es una rotonda, dice puente. Dice acceso a Mar del Plaza, ¿eh? La ruta 2, nueva. La ruta del sur. Claro, autobís. ¿Pues lo hacemos contar al revés? Bueno, finalmente, vamos a continuar con las últimas instrucciones para destapar el lavatorio, doctor. Para eliminar grandes depósitos de desecho. O sea, mucha mugre. Mucha mugre. Mucho pelo. Ah. A usted se le cae el pelo. Qué desagradable. ¿Dónde están los pelos que se le han caído? Esa es culpa de las mujeres. ¿Eh? Las mujeres son las que... Dios, se peinan todo el... No, le cae el pelo. Sí, no, cuando se están cepillando el pelo después tiran todos los pelos en el inodoro. Qué lindo. No, pero estamos... El lavatorio estamos destapando. Salga de ahí. Sí. Por el lavatorio también los tiran, miren. Claro, bueno. Que hay gente. Lo más conveniente será reempujarlos hasta la cloaca introduciendo por el desagüe un tubo flexible. ¿Eh? Este... Un tubo flexible de diámetro algo inferior al del orificio, naturalmente. Si no no entra. Si no no le va a entrar. Es inútil reempujar. Claro. Bueno. Y así. Y así. Ajá. Bueno, a ver, ¿usted me muestra el flexible? No, 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 no. No, 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 no. Bueno, pero yo me puedo quedar tranquilo, usted me va a hacer un buen trabajo. Bueno, sí. Porque usted es caro. Pero presupuesto antes, ¿eh? Deme los 200 pesos. ¿En una horita me lo hace? En una horita yo se lo hace. Bueno, o sea, cerremos así. Si tarda más, yo le doy 200 pesos igual. Si tarda menos... ¿Y que le va a dejar todo roto? No, yo no sé lo que... No, como todo roto, lo termina el trabajo. Yo no sé si es lo que me voy a encontrar ahí, señor. No, no, escúcheme, Albarrer. Este, yo le doy 200 pesos. Si usted tarda 10 minutos, se lleva los 200 pesos. A usted cuando le contratan el servicio de psicología. Claro. Usted dice, en dos sesiones saldré mejor. Yo le pregunto, por ejemplo, güey, dígame. Que tiene que ver. ¿Cuándo me adelanta? ¿Cuánto estoy aquí? ¿Cinco veces que vengo y ya salgo? No, no sé. No, cinco veces seguro que no. Pero... ¿Cuántas veces? Seis. ¿Y cuánto más? No. Yo veo, estoy medio loco, en una palabra. Y bueno, no sé, tres, cuatro años. Usted quería hacer la casita con él. Tengo tres. Yo tengo pacientes que hace 10 años. Con un complejo de inferioridad, tengo que usted no vio a uno igual. No parece, pero... Bueno, escúcheme, yo le propongo un canje. Ah, usted me opera de apéndice. Sí, y usted me destapa la cañería. Y yo le destapo el... El lavatorio. El... Bueno, está bien. Usted tiene todo. Tiene el alambre. Porque yo tengo mis elementos para operarlos. Tengo el bisturí, tengo el anestesista, tengo todo. ¿Usted tiene todo acá para hacerme el trabajo? Sí, sí. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Bueno, entonces... ¿Usted qué era que iba a hacer? Usted me iba a destapar en la cañería, ¿no es cierto? Muy bien. Acuéstese, que lo voy a operar. No. Cambiamos los rojos. Yo era el cirujano. Ah, no, discúlpeme. Yo llamé a un plomero. ¿Cómo que llamó? Yo llamé a un plomero. ¿Usted es cirujano? Yo soy cirujano. Ah, no, el problema que tengo es que se me tapó el... el lavabo. Pero, ¿cómo? ¿No es usted el plomero? No, no, yo soy el fabricante de nastalina. Este tipo es loco. Está largo. No, no, el agua. No. Gracias por ver el video.